La idea táctica del Vida siempre es un 4-5-1 con variantes de que se ubica en la mitad de la cancha Luis Palma, Aguilar, Chabasco Juan Torres, corte defensivo de Barrios Allá se van a la disputa del esférico Y aquí la salida del Rojo La salida Ahí estaba llegando el Vida que ya está en terreno verde Hacia el frente para Tejeda Le devuelven a Palma Palma extendiendo por el otro por zona baja La salida con Chabasco Aquí hay una falta El primer lugar, el equipo seisbeño Maneja Palma Va a encarar Hace su movimiento, tiene que buscar en el apoyo La posibilidad, Chabasco puede llegar el primero Palma que tiene pegada, saca remate a un lado Con el efecto a lo Cafú Con la comba hacia afuera Y Ángel Tejeda que se flota en el aire Y testazo impresionante por poco Pelotazo, bombazo Dos claras del Vida La única clara de Maratón La convirtió precisión por parte del monstruo verde hasta ahora Palma, levanta la mirada En este servicio, el corte de la barrera le dice Aquí está la posibilidad Viene Palma, el remate Cerca el remate Arriaga en el bombazo, se estrella en el mural defensivo Maneja Palma En contención paradito ahí en el centro del campo Está muy joven La salida, Chabasco Aquí viene la ficha, se fabrica el espacio La ficha, le cometen falta Le ha costado al Vida Aquí viene Palma Sigue Palma Va a soltar misil Palma Lo están desarmando Aquí viene el remate Con Pablo Montes y Guillermo Chabasco Por el Vida Palma Vamos a ver Aquí viene el remate de Palma Golazo Solo hay dos en la barrera Tiene espacio Le pega muy bien Vuela de nuevo Pero se lo hace más hermoso el gol Es un golazo Llega a su segundo tanto en su cuenta particular en este torneo Y dice Pide calma Tranquilo Aquí estoy yo Luis Palma Que golazo Y celebra el Witty Hombre de refresco Recién ingresado Este es Palma Puede llegar el segundo Viene el remate La posibilidad Gol Aquí está Este es Palma Que buen servicio de Palma Pero le arranca muy bien a la espalda Ángel lo observa Esto voy a decir que Luis Vega pagó la Novates ¿Me entendés? Sí, lo descuida Lo joven que es Mira cómo se desplaza Tejeda otra vez Aquí viene Palma El servicio de Palma Puede venir el tercero Tejeda en el servicio El disparo La posibilidad de Novantorre Aquí está la acción Y otra vez Palma Que pase Que pase de sexto año Por Dios El centro de atrás De Ángel Tejeda Y Aficha Eduardo Aguilar Desgraciadamente Como anda Hay que decir que Palma anda Pero Enganchado Pipo que está atento Y por eso se salva el vida Correcto Tejeda otra vez Va Palma Aquí va la dupla Entre Palma y Tejeda Está ganando el vida Número 17 Ah Que hace Palma García reventando Está manejando entonces Ederson Punes El hombre de refresco Que juega allá en el medio campo Este es Palma Le van a apretar a Palma El servicio de Palma En el banco El profesor Tato Para que Buscar un revulsivo Que le Que le ayude a generar Más diferencia En la banca está Fonseca Luis Garrido Carlos Costri Alan Vargas Wilmer Crisanto Ovidio Lanza Y José David Aguilera Ya vamos chicos Ya vamos chicos Viene Funes Aquí viene Palma Aquí viene Palma Se vienen dos cambios Se vienen dos cambios Por maratón Carlos Yair Costri Va a ingresar Y Alan Vargas Aquí viene este pelotazo Manejando el vida Witty Se va a la ficha Aguilar Fue con ustedes Ok Perfecto El cambio cable No perdón El 32 Increíble Witty Palma Buscando para Tejeda Corte defensivo De la zona baja Se va Palma Se va Palma Una de las figuras Del partido Me parece Asistencia y gol Y asistencia y gol Es una de las figuras Del partido Claro Dale pida arriba Ok Dale pida arriba Te voy a darle pida Si voy a puta Opa Bueno La afición que está cerca Ahí Ingresa La afición que está cerca Males Tiene la parte